hoy os traigo la revisión de otra plataforma donde podemos ganar dinero gratis en paypal y se llama repoket.com esta es una plataforma donde vas a vender el internet que no estás utilizando ya hay varias páginas de este estilo como por ejemplo jona y game bueno este es similar pero ojo que acá también tiene un bono de registro de 5 dólares por tan solo crearte una cuenta así que aprovechar ese bonus y bueno acá pueden ver que nos dice que puede recibir pago por tu internet no utilizado ya acá puede ver un poquito más de información regístrese y comienza a compartir su internet no utilizado desde acá dice cuánto puedes ganar pues acá te dan un poquito de información los ingresos dependen de varios factores incluida tu ubicación el tipo de dispositivo operador de telefonía móvil y esp tu velocidad de internet cantidad de dispositivos también bastante importante cantidad de usuarios recomendados si es que te interesa referir aunque no es obligación y la cantidad de tráfico dirigido a través de su dispositivo acá más menos tienes una calculadora donde te dice el número de dispositivo por ejemplo en dos dispositivos datos compartidos por día 2 gb ganancias potenciales 24 dólares al mes acá dice la ganancia no están garantizadas consulte el descargo de responsabilidad sobre ganancias para tener más información bueno acá un poquito de preguntas frecuentes por acá pues un poquito más de información y bueno al final es una plataforma que la puede trabajar 100% gratis pues vendiendo el internet que no estás utilizando o compartiéndolo como queráis llamarlo ya al final como siempre les digo en este tipo de páginas del 100% del internet que pagamos mensualmente no alcanzamos a consumir ni el 10 o 15 por ciento ya así que lo que no estás utilizando lo puedes vender y así pues generar ingresos bueno si te interesa más información de esta página como siempre quédate hasta el final de este vídeo antes no olvides suscribirte al canal y darte una vuelta por la cuestión punto com si quieres encontrar más páginas para ganar dinero por internet recuerda también que en el primer comentario comentario fijado te dejo el acceso a mis redes sociales acá vas a encontrar prácticamente todas mis redes sobre todo te recomiendo seguir en telegram donde siempre estoy pues compartiendo nuevos vídeos nuevos pagos noticias importantes si una página deja de pagar o lo que sea vale así que seguimos con el tutorial de repoket y bueno lo primero como nos registramos y obtener recuerden el bonus de cinco dólares para eso en la descripción del vídeo les dejo un enlace que dice registro si le dan clic lo va a llevar directamente la entrada que están viendo en pantalla acá lo único que tienen que hacer es bajar les comparto las principales características de la página y tienen acá el banner para registrarse simplemente le dan clic al banner los lleva directamente a este sitio y acá pues le dan en reclamar los cinco dólares le dan clic y desde acá van a completar el formulario de registro esperamos que cargue y bueno acá lo único que tienes que hacer es colocar tu nombre tu correo electrónico te creas una contraseña acepta los términos le das al botón sin les van a enviar un mail para confirmar su cuenta así que revisen su correo electrónico ya cuando ya tengan su cuenta creada confirmada y todo pues van a aparecer ya con los cinco dólares en su cuenta ahora yo voy a iniciar sesión y aquí ingreso con mi correo y contraseña accedemos entonces a nuestra cuenta de repoket y acá ya estamos dentro de la cuenta como pueden ver yo ya tengo los cinco dólares obtenidos estos cinco dólares nos van a obtener por enlaces de invitación si se registran directamente sin una invitación pues no van a acceder a los cinco dólares así que es muy importante que alguien los invite y bueno desde acá pueden ver que el retiro el retiro mínimo digo es a partir de 20 dólares estamos a un 25% vamos a la acá y cuando llegues al 20 pues ya podrás retirar tu cuenta de paypal y bueno acá como en cualquier otra página lo importante es descargar los dispositivos ya mira que puedes descargar los dispositivos o el programa los software como quieras para windows también tienes para android ios mac como sale acá apple linux por acá tienes otro linux docker etcétera cómo funciona esto bueno ya lo he dicho pero lo explico de manera bien detallada simplemente teniendo tu cuenta activada o sea tu cuenta perdón y creada tu conexión de internet encendida pues vas a estar generando comisiones ya la idea de descargar todos los dispositivos que más tengas por ejemplo tienes solamente un computador pues descarga el programa para windows desde ese programa una vez que lo instales accede con los mismos datos que utilizaste para ingresar a tu cuenta y ese programa lo dejas funcionando ya activo y no haces nada más simplemente por eso pues vas a estar ya comenzando a vender tu conexión a internet o sea los datos no estés utilizando vale ahora cómo puedes aumentar más las ganancias por ejemplo tienes una computadora pero también tienes un celular android por rato ejemplo puedes cargar también la aplicación para android luego y ni ejecutas el programa para windows ejecutas la aplicación de android con los mismos datos lógicamente de tu cuenta y ya tienen los dos programas funcionando a la vez eso te va a estar generando más ganancias ahora imagina que quizás tengas otro teléfono años pues descarga también pues el programa la aplicación de años y ahí ya tienes tres dispositivos funcionando recuerda que en todos los dispositivos siempre entra con tu misma cuenta ya entonces mientras más dispositivos tengas descargados e instalados y funcionando a la vez pues más genera incluso hay una forma donde puede generar aún más y es que cada dispositivo cada programa cada aplicación como quieras llamarle la ejecuta espero desde una ip diferente o sea desde una conexión internet diferente si logras hacer eso vas a ganar aún más vale entonces hay un cada uno puede ver no tiene que ver más o menos como pueda trabajar la página como le pueda sacar mayor rendimiento posible vale y también otra forma de aumentar más las ganancias es pues invitando amigos si te gusta el modo de recomendación como les dije no es obligación referir pero te va a ayudar a obtener más comisiones y el porcentaje o las comisiones de referir igual tan interesante porque mira puedes ganar un 10% de comisiones pero además si tu referido completa su primer pago tú te ganas un bono de 5 dólares también y bueno todas las personas que tú invites también van a comenzar con 5 dólares ya así que es un ganar ganar para ambos bueno qué más lo que tienes que hacer acá pues la plataforma también te ofrece otra modalidad de trabajo que no todas las páginas de este estilo la tiene incluso esta es la única que he visto que la tiene y que son los muros de ofertas como puedes ver acá tienes software cual entonces aparte de ganar dinero compartiendo tu internet también vas a encontrar pues todos estos paneles para que vayas aumentando pues tus comisiones ya vas a encontrar ofertas de diferentes tipos vale así que sacarle provecho también a esto mira que te dice o balance no ser cual conversión 100 puntos 100 points que ganes con las ofertas pues son un dólar vale en qué más tenemos por acá puedes vender de internet una que ya lo habíamos hablado referidos a ver vemos esto que la verdad que no había entrado acá pero vamos a ver lo que nos dice utilice esta clave api con docker para activar y usar nuestra versión de docker necesitará usar su clave api única así que estos pasos bueno ahí te dicen los detalles ya consejo profesional utilice repocket en otros dispositivos para maximizar sus ganancias lo que les decía anteriormente siempre instale la aplicación en nuestro dispositivo inicio de sesión con su cuenta existente vale bueno desde acá vas a encontrar la sección de configuración o ajustes y la verdad que no tiene más ciencia que eso la página haciéndote un breve resumen crea la cuenta verifica tu correo comienza con los cinco dólares luego instala la mayor cantidad de aplicaciones posibles dependiendo de los dispositivos que tengas inicia sesión en cada uno de ellos con tu misma cuenta y si tienes la oportunidad pues inicia sesión en cada dispositivo pero con una ip diferente en una ip pues para windows en otra ip con tu android y en otra ip con tu bayes como sea y así aumentas tus ganancias mucho más rápido si quieres invitar amigos pues salgo también te van a dar comisiones y nada más es otra plataforma que vamos a agregar a la lista de ganar dinero compartiendo internet que si no la conoces acá mismo en el artículo te la dejo ya mirando dice categoría dinero compartido internet si le das clic te va a llevar directamente esta lista en caso que te interese pues esta modalidad de trabajo y quieras ver otras páginas que funcionan de la misma manera ya acá como puedes ver te dejo una te dejo dos tenemos tres cuatro y estas cinco cinco páginas del mismo estilo para ganar dinero todas pagando en paypal vale así que bueno espero que esta página te sirva le saques provecho y si no te interesa porque no te gusta puedes ganar dinero así o lo que sea pues pásate por google.com y vas a encontrar cientos de otras páginas para ganar dinero con internet así que nada más no olviden suscribirse al canal dejar un like el vídeo le gustó y recuerde pues seguirme en telegram donde siempre se enterarán de los primeros sobre nuevas noticias páginas nuevas pruebas de pago o no es una nueva prueba de pago justamente ahora terminando el vídeo con esa página que está pagando en paypal ya así que estar atentos y nada más nos vemos en la próxima adiós